Bienvenidos a este, su canal, Paleos, la historia de la vida en la tierra. En esta ocasión les traemos un nuevo video en la serie donde exploramos cómo los conceptos vernáculos no aplican muy bien sobre los grupos de vertebrados más comunes, y sobre todo explicamos cómo es que estas categorías taxonómicas son tomadas por la comunidad científica y su aplicación particular en la paleontología. Y hoy toca el turno a los anfibios, así que no te despegues de tu pantalla si quieres saber qué p*** es un anfibio. En videos previos hemos visto qué es un pez, un reptil, un ave y un mamífero. Ahora toca el turno de abordar a los anfibios. Este grupo está compuesto hoy en día por ranas y sus parientes, salamandras y sus parientes, y las poco conocidas cecilias. Originalmente el grupo llamado anfibia fue descrito por el botánico sueco Carl von Linné, o Linnéo para los amigos, en su obra más importante, el sistema natural, como una de las seis clases principales de animales. Y uno podría pensar que este grupo fue muy fácil de definir en su inicio, pues su piel, como lo indicó Linnéo, es desnuda, en contraposición con la piel escamosa de los reptiles, la piel peluda de los mamíferos o la piel con plumas de las aves. Pero desgraciadamente esto no fue así. Linnéo incluyó en la clase anfibia tres subgrupos que hoy nadie reconoce ni sostiene como anfibios, pues agregó los órdenes reptiles, serpentes y nantes. ¡Oh sorpresa! Linnéo había considerado que uno, reptiles y serpientes eran cosas distintas, y dos, que los reptiles eran anfibios. ¡Uy! Y en reptiles, Linnéo incluyó cuatro géneros, siendo el cuarto el género rana. Y sí, esto implica que todos los anuros eran de un único género, rana. La cosa se complica cuando buscamos al resto de los anfibios, pues dentro del orden serpentes incluyó al género cecilia, implicando que las cecilias eran serpientes. ¿Y dónde dejó nuestro botánico favorito a las salamandras? Bueno, pues dentro del orden reptiles, bajo el género lacerta, e incluyó a la especie lacerta salamandra, lo que hacía que todas las salamandras, tritones y ajolotes fueran de la misma especie, lacerta salamandra. Y desde luego, eso no es lo que la comunidad científica sostiene hoy en día. Si lo consideramos, la definición original de anfibia no tiene sentido, pues incluye no solo reptiles, como ya comenté, sino que además agrupa un orden llamado Nantes, donde colocó géneros como Petromison, las lampreas, Raja, las rayas, Squalus, los tiburones, Quimera, las quimeras, Lophius, los rapes y Asipenser, los esturiones. Y hoy nadie sostiene que alguno de estos animales sea un anfibio. Para salvar el nombre y hacerlo un Nomen protectum, se requeriría de redefinir anfibia del todo, sacando reptiles, condrictios y hasta agnatos del grupo, una movedera de Deus Pater. Y quizá este hubiera sido el caso si esta clase hubiera sido estable, pero en años posteriores se hizo más grande el lío, de manera que tuvo que llegar alguien más a tratar de rescatar el nombre. Ese alguien fue el mismísimo Ernst Heckel, quien en 1866 estableció la subclase lisamfibia, nombre que significa anfibios lisos, en referencia a la textura de su piel. Heckel además usó las características anatómicas de ranas, salamandras y cecilias para definir el grupo, con lo que este fue más fácil de conservar. Y precisamente eso fue lo que pasó, y por eso el nombre del grupo es lisamfibia, y no anfibia. Aunque nunca faltan a los que no les llegó el memo de hace 154 años, y siguen usando anfibia del Ineo, creyendo que este fue salvado. Y todo estaría bien, de no ser por el cochino registro fósil, pues en este hay más anfibios, y estos pusieron en la cuerda floja a lisamfibia de Heckel. Cada vez se iban conociendo más y más vertebrados del paleozoico, y estos no eran peces, tampoco eran amniotas, y pues por comodidad y costumbre, se dijo que eran anfibios. Tras analizarlos, estos bichines parecían echar a perder la monofilia de los lisamfibios, es decir, sugerían que los lisamfibios habrían tenido varios orígenes, y no un único ancestro común inmediato. A estos grupos, con varios abuelitos, los llamamos polifiléticos, y no son válidos para generar clasificaciones. De ahí que paquidermata ya no exista. Pero, ¿quiénes eran estos subversivos animales? Se trataba de los grupos conocidos como temnospóndilos y lepospóndilos. La hipótesis polifilética implicaba que los batracios, es decir, el grupo conformado por ranas y salamandras, habría surgido de los temnospóndilos, mientras que las cecilias habrían surgido de los lepospóndilos. Y bueno, ¿por qué no simplemente llamar al grupo que contiene lepospóndilos y temnospóndilos como anfibia? Ah, pues porque cercano al grupo de los lepospóndilos está el grupo de los amniotas, y llamar a ese grupo anfibia implicaría que las aves, los reptiles y hasta nosotros los mamíferos fuésemos anfibios. Por eso es que esta solución no funciona. Hoy sabemos que los lisamfibios sí son un grupo monofilético y que tienen su origen en los temnospóndilos, con lo que podemos decirle anfibio de forma coloquial a los temnospóndilos sin que ocurran desastres taxonómicos. El problema de los nombres comunes es que suelen confundir. Por ejemplo, existe mucha gente que cree en un esquema vetusto y desactualizado de la evolución, en el que los peces dieron origen a los anfibios, y estos dieron origen a los reptiles, mientras que dentro de estos últimos habrían surgido los mamíferos y las aves. Y ese, damas y caballeros, es un esquema erróneo, pues las cosas no ocurrieron así, salvo quizá por el caso de los reptiles dando origen a las aves. Les recomiendo ver nuestro video ¿Qué p*** es un reptil? y ¿Qué p*** es un ave? para entender mejor esto. Y es que muy a menudo se emplea anfibio como sinónimo de anamniota. Pero, ¿qué es un anamniota? ¡Ah! Pues es un tetrápodo que no es amniota. ¡Qué trucazo, ¿no? Ok, ok. Una amniota es un tetrápodo, o sea, que desciende de animales con cuatro patas y dedos, cuyos embriones se desarrollan con tres capas extraembrionarias, de las que destaca la que le da el nombre al grupo, el amnios. Las otras dos son el corion y el alantoides. Los primeros anamniotas también ponían huevos con cáscara, cosa que los anamniotas no hacen y no hacían. Si has visto el huevo de una rana, sabrás cómo se ve un huevo anamniota. En el registro fósil entonces tenemos tetrápodos anamniotas desde ictiostega del devónico tardío y hasta el surgimiento de los amniotas en el carbonífero. Y la gente suele pensar que todos esos anamniotas eran anfibios, pero no pueden serlo, pues ocurrirían dos cosas. Uno, o no estarían vinculados evolutivamente con los anfibios verdaderos, o sea, los lisanfibios. Dos, o bien, nosotros por consecuencia seríamos anfibios. Y es que en sistemática no puedes darle nombre a un grupo basal y reemplazarlo con otro más adelante. El nombre se queda. De ahí que los seres humanos seamos sinápsidos, pero también reptilomorfos, estegocefalios, peces de aletas lobuladas, vertebrados y desde luego también eucariotas. Por ende, a esos tetrápodos antiguos se les debe decir por el nombre que tienen sus grupos y no ser referidos como anfibios, pues eso no refleja el proceso evolutivo. Los amniotas evolucionaron de un linaje de anamniotas, pero no evolucionaron de un linaje de anfibios. O sea, ranas, salamandras, cecilias y sus parientes no dieron origen ni ellas ni sus primos a ninguna lagartija ni cosa similar. Eso es una fantasía. Por lo que anfibio solamente se puede emplear como nombre coloquial del grupo conocido como lisanfibia, que Heckel creara hace 154 años y que hasta la fecha mantiene estabilidad taxonómica. Pero paleos, nadie le va a decir lisanfibios a los anfibios. Todo esto, desde luego que no importa en una conversación casual, pero sí que es de gran valor cuando se habla de evolución y el registro fósil, pues garantiza una comunicación efectiva entre las personas. Así que ahora, ya sabes, ¿qué p*** es un anfibio? Es un sinónimo de lisanfibia, el grupo que incluye, desde el último ancestro común, entre ranas, cecilias y salamandras. Y bien, hasta aquí llegamos en esta ocasión. Esperamos que este video te haya gustado. Si es así, apóyanos compartiéndolo en tus redes sociales y no olvides regalarnos tu paleolike, así como de suscribirte al canal si aún no lo has hecho. Y no olvides activar también la campana de notificaciones para saber cuándo subimos un nuevo anfibio, un hecho fue Paleos, la historia de los anfibios en la Tierra.